Hoy en día la industria de la música está muriendo la pierna de una de sus estrellas más brillantes. El cantante Amy Winehouse se ha encontrado muerto en su flaco. Amy Winehouse y su música se ganaron los corazones de millones. Su álbum Back to Black, ganador de múltiples premios, vendió más de 20 millones de copias alrededor del mundo. Su conmovedora voz, la honestidad de sus letras y su personalidad hicieron que ella se ganara la admiración de millones. Pero a las 3 pm del 23 de julio del año 2011, encontraron sin vida a Amy Winehouse en su habitación en su hogar en Camden, al norte de Londres. En la investigación, el médico forense concluyó que murió por intoxicación etílica. No era un secreto que Amy Winehouse luchó por mucho tiempo contra sus adicciones. Pero en las semanas previas a su muerte, ella había mejorado bastante. Ya había dejado las drogas y luchaba contra su dependencia del alcohol. Entonces, ¿por qué Amy Winehouse tomó la decisión de beber hasta morir? El Dr. Jason Payne James es un especialista internacionalmente conocido en la medicina legal y forense. Lo han llamado desde la Agencia Nacional contra el Crimen, la Policía Metropolitana y las Fuerzas Operativas Jubernamentales de los Estados Unidos y el Reino Unido. De acuerdo a la información que tenemos de la autopsia, las evidencias de la investigación y la información de testigos, trataré de recrear los últimos días y horas de la vida de Amy Winehouse. Averiguaré cómo el alcohol la mató y si fue el único factor en su muerte. 18 de junio del año 2011. Belgrade, Serbia. Cinco semanas antes de su muerte, Amy Winehouse y su banda estaban a punto de salir al escenario en la primera de las doce fechas de su gira europea. Amy estaba bajo una presión intensa y su carrera estaba en crisis luego de una serie de conciertos desastrosos. Amy pasaba por momentos muy malos, la atormentaban sus demonios, su vida personal estaba en serios problemas. Esa era su prueba de fuego. Era su primer concierto importante después de un largo tiempo. Y ella tenía que callar a los críticos y quería callarlos para siempre. Nos vemos. Nos vemos en un rato. En ese tiempo, Amy hizo grandes esfuerzos para poder volver a los escenarios. Y debido a eso, todos teníamos muchas esperanzas de que esa sería su gira de regreso. De verdad, pensamos que ella estaba mejor. Pero fue un desastre. Tal como se ve en estas imágenes, Amy estaba borracha y apenas podía cantar. Fue un caos. Las cosas se salieron de control y nos dimos cuenta de que no podían seguir así. Tocamos por más de una hora, pero creo que no terminamos ninguna canción. Y fue algo muy doloroso. Fue muy triste. Southgate, al norte de Londres, año 1997. El talento de Amy fue evidente desde su infancia. Ella comenzó a escribir canciones a los 14 años. A los 16 años, fue vocalista de la Orquesta Nacional de Jazz para Jóvenes y firmó con el empresario musical Simon Fuller. En el año 2003, con 20 años de edad, saltó a la fama con su álbum debut, Frank. Ella tenía mucho talento y un ingenio increíble. Estábamos en los ensayos y a veces ella comenzaba a llorar porque todo salía excelente. Su música es eterna y saca sonrisas y lágrimas. Eso componía Amy. El talento de Amy quedó claro en la canción que da título a su segundo álbum del año 2006. Su característico peinado y su estilo inspirado en los años 50 se hicieron reconocibles en todo el mundo. Al mirar a Amy Winehouse, lo primero que notamos es su gran cabello al estilo colmena y sus diferentes tatuajes. Se hizo una cirugía de aumento de pecho. Todo esto sugiere que ella era alguien que estaba muy consciente de su cuerpo y muy consciente de la imagen que quería proyectar a los demás. Pero este icónico estilo y su increíble éxito quedaron en segundo plano por su caída al abismo de las adicciones. Sus arrebatos violentos, su comportamiento extraño y sus periodos en rehabilitación se convirtieron en obsesión nacional. Ella era muy emocional, muy sensible y el ser así te deja muy expuesto. Sobre todo cuando te haces famoso y no sabes lo que es real y lo que no es real. Es imposible que quieras esa fama con ese tipo de atención, al punto que ni siquiera puedes respirar cuando te vas de tu propia casa. Ella no estaba lista para ser famosa. Nunca, nunca iba a aprender a enfrentar la fama. 22 de junio del año 2011. Camden Town, Londres. Un mes antes de su muerte, Amy Winehouse regresó a casa luego de su desastrosa presentación en Serbia. Su gira europea fue cancelada. Ella nunca volvería a presentarse en público. Fue un golpe muy duro para ella. Sabía lo que ocurría y fue muy duro para ella aceptar la realidad. Cuatro semanas después, encuentran sin vida a Amy Winehouse. Los resultados de las pruebas forenses que se realizaron en la autopsia fueron reveladores. Del informe toxicológico, lo primero que noto es que Amy tomaba un medicamento con prescripción, llamado Librium. El Librium pertenece a un tipo de drogas llamada benzodiazepinas y se usa como tratamiento para la dependencia del alcohol. Y además se usa para tratar los síntomas de la abstinencia de alcohol. Eso me parece extraño porque, por un lado, Amy murió de intoxicación etílica. Pero, por otro lado, ella trataba de recuperarse de su adicción. Existían otras señales de que Amy Winehouse intentaba mejorar y que trataba de cambiar su vida. Ella tenía un nuevo novio, que no vivía del reflejo de su gloria. Él tenía su propia carrera. Su creatividad afectó la de ella. Comenzó a escribir canciones de nuevo. Ella hacía planes para el futuro. Se irían a Santa Lucía a celebrar su cumpleaños en septiembre. Incluso hablaron de matrimonio. Existe una gran cantidad de evidencia que sugiere que Amy Winehouse de verdad trataba de enfrentar su adicción al alcohol y que existían muchas cosas positivas en su vida. Entonces, ¿qué cambió y la hizo recaer? Y, eventualmente, beber hasta morir. Las muestras de sangre se sometieron a pruebas toxicológicas. Los resultados fueron sorprendentes. Amy Winehouse tenía un nivel de alcohol en la sangre de 416 milígramos por ciento. Eso es cinco veces más que el límite para conducir. El alcohol se absorbe a través del torrente sanguíneo y pasa al cerebro, en donde tiene un efecto directo y tóxico en el centro respiratorio, lo que produce depresión respiratoria y cese respiratorio. Dos o tres minutos después, el corazón se detiene, el oxígeno no llega al cerebro y la persona muere. Pero la muerte de Amy Winehouse es un misterio. Por un lado, ella tomaba medicamentos prescritos Librium para combatir los efectos de la dependencia al alcohol. Pero sabemos que ella murió de intoxicación etílica. Entonces, ¿fue el alcohol la única causa de su muerte o existieron otros factores involucrados? El testimonio de un testigo entregó una pista prometedora. El día en que encontraron el cuerpo de Amy, había vómito en el baño de su casa. ¿Era un síntoma de su alcoholismo o de otra enfermedad? Jueves 21 de julio del año 2011. Camden, al norte de Londres. Dos días antes de morir, Amy Winehouse estaba en su casa con un guardaespaldas que vivía con ella, Andrew Morris. No, quiero ese. Le gustaba la chatarra, el curry, la comida china, la asiática, la comida tailandesa. Nunca le gustaron las ensaladas. No le gustaban las cosas saludables. Si había pollo al curry, no le importaba la comida sana. Su amor por la comida rica en colesterol escondía un problema más grave. Ya regreso. La evidencia obtenida en la investigación reveló que Amy Winehouse luchaba contra la bulimia. La bulimia es un trastorno alimenticio en el que la persona come en exceso y luego intenta controlar su peso al eliminar la comida del cuerpo quizás con laxantes o tal vez obligándose a vomitar. Southgate, al norte de Londres. Año 2000. Mira toda esta comida. Amy Winehouse tiene 17 años. Tenía un nuevo grupo de amigos, así que siempre salía de fiesta. Ella comía. Luego sus amigas iban a su casa, comían, comían en exceso, pedían porciones dobles. Mucho comida. Como toda adolescente, se preocupaba por cómo se vería al día siguiente, así que lo eliminaba de su cuerpo. Lo vomitaba. Para verse bien al día siguiente. Aunque muchas de ellas superaron ese comportamiento y mejoraron, Amy no pudo. Ella podía comer en exceso por un día completo. Después estaba enferma toda la noche y al día siguiente y después no comía nada por cinco días. Y solo vivía de golosinas por el azúcar y luego comía de nuevo, quizás a la semana siguiente. Dame una rosquilla, quiero más. La bulimia tiene el potencial de causar serios problemas a la salud. Estos incluyen perforación del estómago, daño al esófago, y pérdida catastrófica de químicos llamados electrolitos. Los electrolitos, como el sodio y el potasio, generan energía, contraen los músculos y mueven los fluidos alrededor del cuerpo. Este trastorno puede causar deshidratación y la pérdida de electrolitos. Esto puede provocar latidos irregulares del corazón e incluso fallas cardíacas. Amy Winehouse sufría de bulimia, así que quizás tenía un desequilibrio electrolítico. Ella además bebía y sabemos que tenía altos niveles de alcohol en la sangre. Esas dos cosas combinadas podrían tener un efecto en la función cardíaca y pudo detener los latidos de su corazón. Entonces, ¿contribuyó la bulimia a la muerte de Amy? Su hermano Alex dijo que esa fue la causa directa de su muerte y su ex estilista estaba convencido de que Amy murió por la combinación de la bulimia y del alcohol, por la presión extra que su trastorno alimenticio tenía sobre su cuerpo. Su doctora de cabecera dijo en la investigación sobre su muerte que a pesar de sufrir bulimia, Amy no quiso aceptar ayuda psiquiátrica porque temía el efecto que podía tener en su creatividad como compositora. Estas son fotografías de Amy. Se tomaron cerca de tres días antes de su muerte. Se veía feliz, saludable, no se veía desnutrida, pero en mi opinión, la bulimia casi nunca es la causa de muerte. Puede ser un síntoma de un problema más grave, así que tenemos que buscar pistas en otro lado. Viernes 22 de julio del año 2011, un día antes de su muerte, Camden Square, al norte de Londres. A las 2 p.m., la madre de Amy la visita en su casa. ¿Cómo estás? Ella no veía a su hija hace varias semanas. Despierta, Amy. Janice, en su relato, dice que Amy aún estaba en cama. Vamos, cambiaremos tu ropa. Ella dijo que Andrew, el guardaespaldas de Amy, la lavó y la vistió. Janice dijo que tuvo que esperar media hora y que tuvieron que bajar a Amy por las escaleras. Dijo que el cuerpo de su hija expelía olor a alcohol. Apenas podía hablar. Era claro que 24 horas antes de su muerte, Amy decidió beber por un largo periodo a pesar de sus intentos por mantenerse sobria y a pesar de conocer los riesgos. En la investigación, la doctora de cabecera de Amy le dijo al forense. Durante mucho tiempo aconsejé a Amy sobre todos los efectos que podía tener el alcohol en el sistema, incluyendo depresión respiratoria y la muerte. Así que es claro que Amy conocía bien los riesgos que podía llegar a enfrentar, pero por alguna razón, ella no quería o no podía seguir los consejos que le dieron. Otras evidencias sugieren que el alcoholismo y la bulimia de Amy eran síntomas de un problema mucho más profundo. A medida que su fama crecía y que se hizo pública su lucha con las adicciones, Amy fue acosada por los paparazzi. Las fotografías revelan un patrón de comportamiento profundamente perturbado. Aquí tenemos una fotografía con fecha del 20 de marzo del año 2008 y muestra la parte superior del brazo izquierdo de Amy. Y aquí se pueden ver diferentes heridas superficiales, quizás realizadas por cortes. Y luego observo otra fotografía con fecha del 6 de agosto del año 2009, el mismo brazo. El lugar de las lesiones anteriores ya sanó, pero hay nuevas heridas de carácter similar y estas son muy, muy típicas en personas que se autolesionan. Ella casi siempre se lastimaba con cortes debido a la frustración. Y, claro, a veces estaban en lugares que nadie más podía ver, así que ella no trataba realmente de pedir ayuda. Era algo que se hacía para ella misma. Cada día hacía algo para lastimarse. La gente que se autolesiona afirma que lo hacen por diferentes razones. ¿Es una forma de controlar la ansiedad o controlar la frustración, el dolor, la rabia? ¿O es solo para liberar el dolor? El origen del tormento de Amy se remonta a su infancia y a un trauma que cambió su vida. Septiembre del año 1983, Southgate, al norte de Londres. Amy Jade Winehouse nació en una familia judía. Su padre, Mitch, era conductor de taxis y su madre, Janice, una farmacéutica. Era una chica algo masculina. No le importaba salir a escalar árboles ni lastimar sus rodillas. No le gustaban los vestidos lindos ni los cintillos, pero aún así era una chica bastante normal. Traviesa y osada, Amy tuvo una infancia feliz. Pero en el año 1992, a los nueve años, su vida sufrió un gran cambio cuando su padre dejó su hogar por otra mujer. La separación de Mitch Winehouse de toda su familia de verdad que devastó a Amy porque ella no vio ninguna señal de esto. En un minuto tenía a su adorado papá, al siguiente no estaba. Este fue el primer hombre que ella amó y él dejó la casa de su familia por otra mujer. Y los niños casi siempre ven el mundo en términos de blanco o negro y ella quizás se culpaba. Quizás se dijo si solo hubiera sido diferente, quizás él se habría quedado. Y creo que los niños pueden experimentar una sensación profunda de rechazo, pérdida y abandono. Quizás dejó una herida muy profunda y duradera. que Amy tuvo por el resto de su vida. Tiempo después, Amy explicó en algunas entrevistas reveladoras que a menudo usó su música para superar sentimientos difíciles. Su padre Mitch mantuvo un contacto regular. Pero el trauma del abandono quizás fue la razón del comienzo de su comportamiento autodestructivo. En el año en que su padre se fue, Amy experimentó con las autolesiones. Amy tenía nueve años, que es una edad muy temprana para tener este tipo de comportamientos. y me preguntó y me preguntó si fue una forma de expresión de una niña que no quería que nadie supiera que sufría de esa manera y que no quería culpar a nadie más y de alguna manera lo interiorizó como una forma de enfrentar su dolor, pero en secreto. a los 15 años Amy se hizo el primero de muchos tatuajes, pero como reveló en una entrevista a una revista, los tatuajes eran otra forma de autolesionarse. Declaró, es una forma de sufrir por cosas que significan mucho para mí. En realidad me gusta el dolor, me alivia. A medida que Amy tuvo más éxito, su comportamiento autodestructivo parecía escalar. El 12 de febrero del año 2008, Amy ganó cinco premios Grammy, el mayor logro de su carrera. Pero en privado, las autolesiones se salían de control. solo tres semanas antes, culminaron con una amenaza de suicidio. 24 de enero del año 2008, al norte de Londres, tres años antes de su muerte, el sello discográfico de Amy la amenazó con detener su trabajo si no iba a rehabilitación. Su padre Mitch dijo que él la llevó a un hospital privado. ¡Es por tu piel! ¡Detén el auto! ¡Deténlo! Se volvió loca, entró en pánico y comenzó a patear y a gritar. Hizo un escándalo. Amenazó con suicidarse. ¡No! ¡Con cuidado! ¡Vamos! Amy repitió la amenaza en el hospital. Intentaron detenerla con una evaluación obligatoria, pero el equipo médico no creyó que fuera un peligro para ella misma. ¡No! ¡Vamos, tranquila! Y quedó libre. ¡Quiero irme con papá! ¡Papá! Amy tenía un largo historial de comportamientos autodestructivos, bulimia, lesiones autoinferidas y amenazas suicidas. Entonces, ¿es posible que estuviera tan determinada a destruir su vida que deliberadamente bebió hasta la muerte? Viernes 22 de julio, 6 p.m., Camden Square, al norte de Londres. Amy, ¿cómo te has sentido? Menos de 24 horas antes de su muerte, la doctora de cabecera de Amy, Cristina Romet, visitó su casa. ¿Estás segura? Amy le dijo a su doctora que ella no se quería morir. Ella tenía planes. Se iría de vacaciones a Santa Lucía a celebrar su cumpleaños. Ella tenía un novio nuevo. Hablaban de casarse. Ella volvía a tener una vida normal. Lo último en su mente era el suicidio. Sí, lo conozco muy bien. Otras personas también dijeron que Amy tenía un estado mental positivo. El día antes de la visita de la doctora, ella llamó a su amigo, el compositor y productor Stefan Skarbek. Ella dijo que escribía algunas canciones, trabajaba en algunas cosas antiguas que tenía, solo probaba algunas cosas y hablamos de eso un poco y habló sobre su nuevo novio. Hablaba sobre su vida. Estaba feliz. Toda la evidencia de la investigación sugiere que Amy no pretendía suicidarse. La policía no encontró circunstancias sospechosas en la escena. Nada sugería que el comportamiento dañino de Amy influyera en su muerte. El forense escribió en el informe que fue accidente. Entonces, ¿cuál fue la razón de su muerte? Viernes 22 de julio del año 2011, Camden Square, al norte de Londres. 10 p.m., noche previa a la muerte de Amy. De acuerdo a su guardaespaldas, Andrew Morris, Amy estaba en casa y veía videos. Encontré un video. Aunque estuvo bebiendo, él dijo que parecía ser la misma mujer alegre de siempre. Pero otras evidencias encontradas en la investigación entregan una pista vital, además de evidencias de un lado más oscuro de la vida privada de Amy. Su doctora, Christina Romet, reveló que Amy había consumido marihuana, heroína, además de crack. Cada una de esas drogas en combinación con el alcohol tiene el potencial de producir la muerte. La pregunta es, ¿puede que Amy haya comenzado a usar alguna o todas estas drogas de nuevo? La relación de Amy con las drogas era muy antigua. Amy tenía cerca de 15 años cuando comenzó a experimentar con drogas recreacionales. Ella comenzó con cannabis, luego siguió con marihuana. Cuando se mudó a Camden, lejos de la restricción de sus padres, llevó las cosas a otro nivel, pero aún no era nada grave. Cuando entró a la industria musical, pudo consumir alcohol y drogas que estaban disponibles cuando quisiera, y eso es algo que comúnmente pasa. Ella tenía acceso a los excesos. En el año 2005, un año después del lanzamiento de su álbum debut, Amy, de 21 años, conoció a Blake Fielder Civil. Comenzaron una relación que aumentó de forma dramática el consumo de drogas de Amy. Blake Fielder Civil era un oportunista de Camden, era conocido en el ambiente. Él les decía a todos que era parte de la industria musical, cuando en realidad él solo trabajó en un video de Lily Allen. no fue un amor de verdad, fue una obsesión, de verdad fue una obsesión. Ella solo quería ser como él, los tatuajes, la forma en que comenzó a hablar, su acento también cambió. Existen características en las relaciones que Amy tuvo con los hombres que parecen ser muy intensas, muy tortuosas, y pasan de ser un amor muy idealizado, casi de un amor en un pedestal, al otro extremo que es casi de odio y de evaluación. Ya no quería estar con él, no lo quería más, y esto parecía cambiar de un estado al otro, pero yendo a los extremos. Su relación tumultuosa fue un incentivo en la composición musical de Amy. Él fue la inspiración de Back to Black, el álbum que la convirtió en estrella. Pero Blake Fielder Seville ya era un adicto a las drogas clase A y tendría un rol clave en el descontrol de Amy con las drogas. Abril del año 2007, cuatro años antes de su muerte, al este de Londres. En la habitación de un hotel, Amy fumó heroína por primera vez con Blake. A las pocas semanas se hizo adicta. Yo siempre la despertaba y en el minuto en que despertaba se daba media vuelta, ponía la heroína en papel de aluminio y comenzaba a fumar. Siempre lo hacía antes de salir de la habitación. Ella veía cosas que no eran reales, sentía paranoia por cosas que en realidad no existían. tiempo después, Blake confesó que él llevó la heroína a la vida de Amy. La heroína es una droga ilegal y sumamente adictiva. Se consigue fácilmente en las calles. Se procesa a partir de la morfina, que es un derivado de la planta de la amapola. En las calles se mezcla con un montón de otras sustancias, azúcares como el almidón y la leche en polvo. Cuando se fuma heroína, las moléculas de opio se unen y activan los receptores del sistema de recompensas del cerebro. Esto estimula la liberación de un químico llamado dopamina que produce la sensación de placer. Con todas las drogas clase A existe un riesgo de sobredosis, pero si se consume heroína y alcohol y drogas sedantes como el Librium, ese riesgo aumenta mucho más. Entonces, Amy, la noche de su muerte, ¿consumió drogas y alcohol? Viernes 22 de julio del año 2011, 11 y media de la noche, Camden Road. Dame algo, necesito... De acuerdo a información entregada por un hombre llamado Tony Atzopardi, él y Amy estaban en el asiento trasero de un taxi. Este tipo dijo que él hizo una llamada telefónica a un traficante de Hampstead y que luego él y Amy se fueron en un taxi a Hampstead y que Amy pagó cerca de 1.600 dólares por un poco de cocaína y heroína. Atzopardi además afirmó que la cantante lo dejó en Archway, al norte de Londres, y que él se fue a su casa temprano por la mañana del sábado. La familia de Amy negó que se produjera ese incidente, pero su adicción al crack era conocida. La gente debió darse cuenta que ella estaba muy enferma y que necesitaba ayuda, pero nadie se acercó a ayudarla. Fumar crack puede provocar una gran cantidad de efectos perjudiciales. Los efectos psicológicos incluyen ansiedad, paranoia, comportamientos extraños. Los efectos físicos incluyen convulsiones como en la epilepsia o ataques al corazón. El hecho de combinar esta droga con otras substancias incluyendo el alcohol hace todo mucho más peligroso. Cuando se consume cocaína y alcohol en conjunto, pueden producir un tercer químico tóxico llamado cocaetileno. El cocaetileno puede aumentar las posibilidades de convulsiones, ataques al corazón e incluso derrames cerebrales. Amy ya había estado a punto de morir por una mezcla de drogas y alcohol. 6 de agosto del año 2007, Camden Square. Ella siempre jugó con la muerte. Cuando las cosas se empeoraban, yo diría que en su peor momento, ella incluso salía de fiesta por seis días y solo entonces se iba a dormir. Ella lloraba mientras dormía y era muy difícil ver eso porque era obvio que aún estaba drogada. Ella sollozaba la mayor parte de la noche. De acuerdo a una fuente anónima citada en un periódico nacional, después de tres días de consumo de vodka, heroína, cocaína, metanfetaminas y ketamina, Amy sufrió una convulsión. Algunas convulsiones pueden provocar muerte súbita. Una de las causas puede ser por la regurgitación de los contenidos del estómago a las vías respiratorias y eso puede causar depresión respiratoria y paro respiratorio, la condición que el médico forense concluyó como su causa de muerte. Según los informes, ella sufrió por lo menos cuatro convulsiones más durante el año siguiente. Entonces, ¿es posible que muriera por una sobredosis de drogas y alcohol? Los resultados post-morte muestran que no habían pastillas en su estómago en el momento de su muerte. Los resultados toxicológicos muestran que no había drogas ilegales en su sistema, lo que claramente indica que no existió un consumo de drogas ilegales en los últimos días de su vida. No se encontraron artículos de consumo de drogas en su casa y en la investigación, su doctora de cabecera dijo que ella no consumió drogas ilegales en los últimos dos años. Así que, a pesar del hecho de que las drogas ilegales fueron parte importante en la vida de Amy, nada parece sugerir que las drogas ilegales tuvieran un rol en su muerte. Como resultado de las historias que circulaban sobre él, la policía interrogó a Tony Azzopardi sobre su participación, pero no lo acusaron de ningún delito. 23 de julio del año 2011, 4 a.m., Camden Square. De acuerdo a información de la investigación, Andrew Morris, el guardaespaldas de Amy estaba en su habitación y podía escuchar a Amy en la habitación del segundo piso. Desde ese momento, la secuencia exacta de los eventos es un misterio. En un momento de la madrugada, Amy bajó al baño y vomitó. Aún con su ropa, se sacó los zapatos y se desplomó boca abajo sobre su cama. 23 de julio del año 2011, Camden Square. Amy. De acuerdo a su testimonio, Andrew fue a ver a Amy a las 10 de la mañana. Él pensó que aún dormía y la dejó descansar. Amy. A las 3 y media de la tarde, Andrew se acercó nuevamente y se dio cuenta de que aún no se movía. Amy. Y que no respiraba. Ambulancia. Cándale, Escobar. ¡Vamos! Singer Amy Winehouse has been found dead in her London home. Apareció en todos los medios y de verdad fue muy duro. ¿Por qué lo hizo? Tenía un futuro prometedor. Tantas cosas por vivir. Creo que todos sabíamos que ese día llegaría, pero esperábamos que no ocurriera. Yo quería verla. Quería decirle adiós como debía. Y cuando por fin llegamos a su casa, encontramos una escena del crimen y nadie podía entrar ahí. Así que la última vez que vi a Amy fue dentro de una bolsa. ¡Vamos! ¡Vamos! A medida que se conoció la tragedia, el mundo esperaba que los investigadores explicaran por qué la vida de uno de los talentos musicales más grandes terminó de forma tan prematura. Nadie esperaba las revelaciones de la investigación. Dentro de la información de la investigación está la evidencia de una condición mental que no había sido diagnosticada y que nadie conocía, ni siquiera la misma Amy Winehouse. Existen evidencias de que Amy trataba de combatir su alcoholismo. Los resultados toxicológicos mostraron que consumía un medicamento con prescripción llamado Librium. Al igual que muchas drogas, el Librium puede producir adicción y graves efectos secundarios. Los efectos secundarios del Librium pueden incluir confusión, pérdida de coordinación, somnolencia y convulsiones que pueden ser fatales. Ahora, en dosis altas, el Librium puede producir depresión respiratoria, la causa de la muerte de Amy. Se sabe que la depresión respiratoria producida por tranquilizantes como el Librium contribuyó en las muertes de Marilyn Monroe y Judy Garland y recientes investigaciones indican que se han producido más de 17.000 muertes relacionadas a los tranquilizantes en los últimos 50 años. Es posible que los efectos secundarios de los medicamentos para la abstinencia estén vinculados al Librium solo es fatal si se consume en dosis muy altas. En la investigación solo se encontraron rastros pequeños del Librium en el cuerpo de Amy. Al parecer, el Librium no jugó un rol muy importante en su muerte. Pero información adicional de la investigación entrega pistas vitales. Su doctora le dijo a la corte Amy había comenzado a beber otra vez el 20 de julio luego de dos semanas de abstinencia y además había desarrollado un hábito regular de pasar periodos sin consumo de alcohol para luego beber en grandes cantidades. Esta es una evidencia clave. Beber en exceso luego de un periodo de abstinencia tiene sus riesgos. Los que en algún momento fueron niveles normales de alcohol pasan a ser peligrosos por lo que existe un riesgo potencial de depresión respiratoria y de muerte. Las 48 a 72 horas de consumo de alcohol luego de un periodo de abstinencia en mi opinión eso fue lo que mató a Amy. Ella sufrió un paro respiratorio quedó inconsciente y nunca despertó. ¿Pero por qué Amy recayó otra vez? La respuesta está oculta en los detalles de la investigación. La doctora de cabecera de Amy Cristina Romet reveló que en el año previo a su muerte Amy asistió a sesiones con un psiquiatra y un psicólogo y que le recomendaron que se sometiera a un tratamiento de terapia conductual dialéctica. La terapia conductual dialéctica es un programa de tratamiento diseñado para ayudar a una persona a dominar sus emociones destructivas y para aprender los diferentes métodos de afrontamiento para que tengan una vida más positiva. Era el descubrimiento que el doctor Payne James buscaba. Lo que es importante de la terapia conductual dialéctica es que se diseñó específicamente para tratar una condición mental grave llamada trastorno límite de la personalidad y la posibilidad de que Amy Winehouse sufriera trastorno límite de la personalidad altera por completo mi entendimiento de la muerte de Amy. Las personas con trastorno límite de la personalidad a menudo sufren reacciones extremas a los traumas como el abandono en la infancia. Se sabe que a menudo pueden tener comportamientos impulsivos y peligrosos como abuso de sustancias, adicción al alcohol y comer en exceso. Come tener comportamientos recurrentes como las lesiones autoinferidas, los cortes o las amenazas de suicidio. Pueden tener cambios de ánimo intensos y variables que duran desde unas horas hasta algunos días. Pueden experimentar sentimientos crónicos de soledad o de aburrimiento. También pueden tener patrones de relaciones intensas y tormentosas, ya sea con amigos o con seres queridos. Pueden experimentar rabia muy intensa o inapropiada o dificultad para controlar esa rabia. Para ser diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, la persona debe tener un patrón duradero de por lo menos cinco de los síntomas que describí. Amy claramente parecía tener al menos cinco de estos síntomas. Así que creo que es muy probable que Amy Winehouse sufriera de trastorno límite de la personalidad. Claramente esto le da un matiz diferente a lo que le ocurrió a Amy que algunos de sus comportamientos estuvieran fuera de su control y que no entendiera bien lo que experimentaba. Es probable que se sintiera agitada la mayor parte del tiempo y quizás esa fue la principal razón de por qué ella murió tan joven. El trastorno límite de la personalidad quizás fue un factor importante en la muerte de Amy y que explica parte de su estilo de vida y hacia el final su comportamiento imprudente los excesos de alcohol en los últimos días y finalmente que bebiera hasta morir. Las causas del trastorno límite de la personalidad aún no se entienden por completo. A menudo no se diagnostica o se hace erróneamente. Amy fue una de las casi 620.000 personas que se cree sufre de esta condición en el Reino Unido y aún así continuamente se negó a aceptar ayuda psiquiátrica. Creo que es crucial que reciban el tipo de apoyo correcto para controlar los síntomas para que puedan tener un resultado mejor. Pero lo más triste y trágico en el caso de Amy fue que ella no la pidió y que tampoco recibió esa ayuda. Ella no quería ayuda y su final fue trágico. Lo que todos deben entender de Amy es que ella no quería una solución. Claro, ella era feliz con cómo estaban las cosas porque era la única forma en que ella podía escapar de las locuras que existían a su alrededor. Y existe una ironía aún más cruel. El azar quizás también tuvo un rol en su muerte. Caer boca abajo puede afectar la respiración al comprimir el pecho o quizás al bloquear la boca o la nariz. Si Amy no hubiese quedado en esa posición es posible que aún estuviese viva. su nombre estará vinculado con los grandes de todos los tiempos en las próximas generaciones. La verdad ella es una leyenda y continuó con la herencia y el legado de personajes como Billie Holiday y Ella Fitzgerald y eso seguirá así claro la gente siempre la recordará por eso. Potato